El hombre que provocó la muerte a su pareja en medio de una discusión en el sector INVI de San Pedro de Macorís habría sido condenado a tres años de prisión por intento de asesinato a la hoy oxisa Juana Domínguez Salas de 33 años en el 2017. Ay, ay, ay. Vámonos con Rentería Montero. Dice que el agresor logró la libertad aquella vez tras llegar a un acuerdo con la víctima que refrendaron las autoridades judiciales. El historial de violencia que vivió Juana Domínguez Salas a mano de su pareja sentimental Joan Manuel Ramírez se remonta a junio de 2017 cuando éste intentó asesinarla de varias puñaladas. Por el caso, el agresor fue apresado, pero tres meses después, lo que hace suponer del escaso interés de las autoridades policiales y judiciales de San Pedro de Macorís. La Oficina de Atención Permanente de esa provincia impuso prisión preventiva a Joan Manuel Ramírez por los cargos imputados. Posterior a ello, fue condenado a tres años de prisión por intento de asesinato. Sin embargo, en septiembre de 2018 se planteó un acuerdo entre las partes con el auspicio de la Fiscalía de San Pedro de Macorís que pondría en las calles al agresor. El acuerdo aprobado por el juez de la instrucción Richard Vera Reyes establecía que el acusado debía abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas y no portar armas. También asistir a charlas de terapia conductual y aprender un oficio. Tras cumplir la mitad de la condena, el 25 de marzo del presente año, Joan Manuel Ramírez sale de la cárcel y es cuando inicia la cuenta regresiva para Juana Domínguez Salas. Ramírez no tardaría en reiterar su carácter agresivo. Y es este lunes cuando se conoce de la muerte de Juana Domínguez Salas a mano de su pareja. Según confesó el propio homicida, este empujó a la víctima. En medio de una calorada discusión y al caer al suelo se golpeó la cabeza, lo que le provocó la muerte. El caso de violencia de género guarda características similares con el de la abogada Anibel González, ocurrido por igual en la provincia de San Pedro de Macorís. Rentería Montero, CDN